Es la travesía a la que se deben enfrentar diariamente estos campesinos productores de banano bocadillo de los municipios de Vélez, Cimitarra, Bolívar y la India en el departamento de Santander, Colombia. Para mí es de gran tristeza cuando veo a mis productores sufriendo y padeciendo el abandono en que nos tiene el gobierno. Toneladas de banano que luego de ser recolectadas de todas las veredas, llegan al centro de acopio en el municipio de Landazuri, trayectos que tardan en promedio entre 4 y 6 horas. La vía es durísima, la carretera es pesada, solamente yo puedo entrar a la vía digamos como lo que es trocha. En el caso de este campesino, primero debe transportar su fruta dos largas horas a lomo de caballo. Yo lo utilizo cada 8 días cuando se hace corte. Y este otro por el río. A mí me toca por vía fluvial. Hay gente que duran las 3 horas bajando. Por eso, 16 campesinos tuvieron que asociarse en defensa de la producción y la comercialización de la fruta. Aspresín Sudo surgió de la necesidad de ver que llevábamos como productores, llevábamos el bananito a bastos, nos lo quedaban debiendo. Hoy, su banano está siendo comercializado por el grupo Éxito, cultivo del que en esta región dependen más de 1.200 familias. En el momento estamos llevando bananito, murrapo como le dicen en el Éxito, a Bogotá entre 3.500, 3.800 kilos y a Medellín entre 5.000 a 6.000 kilos. Por su calidad... Nuestros productos son 100% orgánicos, amigables con el medio ambiente. Eso es lo que nosotros queremos darle a conocer desde nuestra asociación. Pero, sobre todo por ser un proyecto sostenible, se ganaron este galardón como Proveedores Éxito 2016, entre más de 3.600 marcas y compañías de todo el país. Nos sentimos muy orgullosos y muy felices de apoyar este tipo de iniciativas. Yo creo que nosotros somos una compañía con una responsabilidad social grande y que tenemos que hacer país. Grandes campesinos que merecen grandes aplausos. Mil bendiciones para todos y gracias al grupo Éxito por dar la mirada a nosotros los campesinos, muy amables. Mil bendiciones para todos y gracias a todos.